Así es amigos, en estos momentos me encuentro acompañada de representantes tanto de la Liga Bolivariana de Boxeo, así como también de la coordinación profesional de esta disciplina. Ellos nos estarán comentando un poco acerca de la programación que se estará llevando a cabo de distintas actividades o combates en Guasipati. Bueno, ante todo, gracias por la entrevista y el apoyo que nos han brindado. Estoy hablando en nombre de la Liga Nacional Bolivariana de Boxeo. Estos muchachos que están en el nivel de desarrollo, por la cual necesitan catapultarlos hacia la fama, porque tienen todo el talento necesario para hacerlo, solo que necesitan la actividad y el apoyo, en este caso que nos ha brindado también, puedo decir, el Ministerio de Deporte, en la cual en todas sus instancias hemos recibido de alguna u otra forma todo el apoyo que estos muchachos han necesitado. Bueno, desarrollando entonces aún más la generación de oro, como lo comentaba nuestro comandante Hugo Chávez. ¿Nos puede comentar un poco quiénes son los que estarán presentes allí en estas actividades? Ya te daré los nombres de los muchachos. Fran Roja, tenemos en 67 kilos, tenemos a Luis Moreno, tenemos a Mociso, tenemos a Ana María, Ana María Lozano, en la pelea del campeonato latinoamericano que se va a efectuar allí en Guasipati el día sábado. Bueno, es importante destacar que estas actividades se estarán realizando viernes y sábado. También, bueno, comentarles a todos ustedes que esto tiene como objetivo desarrollar, como lo decía acá el representante de la Liga Bolivariana Profesional de Boxeo, es desarrollar día a día esa generación de oro que está interesada en esta disciplina, y bueno, la meta es realizar un campeonato nacional. Para TV Saldía, Geraldine Madavid. ¡Gracias!